Al nuevo cónsul general de México en Los Ángeles, señor David Figueroa, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal Camilo? Muy buenas tardes. Felicidades, además felicidades. Ante todo, díganos, ¿cuáles serán sus prioridades? Bueno, grandes retos, Camilo, tenemos ahorita frente a nosotros. Como sabes, Los Ángeles es un consulado muy dinámico, un consulado con mucha fuerza, con una gran concentración de mexicanos en esta zona. Y en ese sentido, bueno, tendremos que priorizar nuestro trabajo y nuestra estrategia. Hemos concentrado en tres puntos específicos nuestro inicio de arranque. El primero, deseamos cómo buscar llevar otro nivel de organización a todas nuestras comunidades mexicanas que tenemos aquí en el condado de Los Ángeles. Segundo, buscamos cómo acercar los servicios consulares de una manera mucho más amable, amigable, hacia nuestra comunidad mexicana radicada en esta zona. Y un tercer punto estratégico para nosotros es estrechar relación con toda aquella autoridad local. Tenemos aquí al alcalde Villarraigosa, que es un gran aliado de México. Así es que en ese sentido tendremos que fortalecer relación con todas las autoridades locales de esta zona para poder tener un buen entendimiento y poder, sobre todo, colaborar para que nuestra comunidad tenga un desarrollo tranquilo aquí en esta zona. Señor Cónsul, tal vez mucha gente no sepa que usted ha vivido la violencia en carne propia, no sé si quiere hablar de eso. Usted ha sobrevivido a dos atentados y en uno de ellos, el auto en el que viajaba recibió 25 disparos. O sea, usted está vivo de milagro, hablando en plata. En 2009 usted declaró que confía en la estrategia del presidente Calderón contra el crimen organizado y que no se amedrenta al viajar a México. ¿Sostiene todavía eso? Camilo, por supuesto, nuestro país ciertamente está enfrentando un gran reto. El reto de sacar de las calles muchas dosis de droga, sacar de la calle a muchos criminales que son potenciales enemigos de nuestros hijos, de nuestros niños. Y en ese sentido creo que el gobierno de México, el presidente Calderón, está haciendo una lucha, la verdad, valiosa, muy valerosa. Y en ese sentido creo que todos los mexicanos debemos de estar conscientes que hay que enfrentar con determinación a este flagelo de la sociedad. Y no es nada más un tema que México enfrente. Es una amenaza también, Camilo, que atenta contra la tranquilidad y la seguridad, no nada más de México. Yo diría que es una amenaza global que hay que enfrentarla con determinación como actualmente lo está haciendo el presidente Calderón. Señor Figueroa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buena suerte en este empeño porque, como usted ha dicho, son grandes, grandes, grandes retos. Pero permítame una última preguntita muy rápido antes de cortar este enlace. ¿Cómo son las relaciones en estos momentos, en su opinión, las relaciones, en qué momento están las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México? Bueno, la dinámica que existe entre ambos países no es sencilla, es compleja, pero creo que los dos países tenemos grandes cosas en común. La frontera y la convivencia diaria de millones de personas que cruzan de México hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México. Por consiguiente, creo que las relaciones que se están desarrollando en este momento son ciertamente no sencillas, no fáciles, pero creo que hay un espacio común en el cual se tiene que seguir trabajando y seguir fortaleciendo. Y en eso, ambos países estamos conscientes de ello. Señor Figueroa, reitero los deseos de buena suerte y reitero las buenas tardes. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti Camilo. Gracias.